Mi gente, mi público de Humor Poqueto, nos encontramos aquí con Edward, quien es el presidente de la compañía K-Flop Partner, la compañía que está revolucionando el mercado, señores. ¿Cuántas personas esta gente han ayudado? Y nosotros tenemos muchas preguntas, como sé que ustedes tienen también. Así es. Edward, nosotros queremos que tú le expliques al público de Humor Poqueto qué es K-Flop Partner. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público televidente de Humor Poqueto. Gracias, Daniel. Gracias a ti por darme la oportunidad. Cashflow Partner es una compañía que se propone hacer una diferencia en lo que es préstamos para negocios. Nuestra comunidad sufre mucho, nuestros comerciantes, porque mayormente nos reportan mucho en sus taxes. A veces el crédito no es lo que tiene que ser. Y cuando van a entidades como las que conocemos todos, simplemente es un no. O le ofrecen una cantidad tan pequeña que no les sirve para nada. En verdad nos pueden dar un empujón a su negocio. Nosotros hemos encontrado métodos y formas de ayudar a todos nuestros comerciantes. No importa cuál sea su situación, tenemos soluciones para ello. Si una persona que tenga el crédito malo y quiera venir aquí a Cashflow Partner arreglar su crédito lo más rápido posible, ¿en qué tiempo ustedes lo arreglan? Tenemos dos maneras de hacerlo. Cashflow Partners en sí no repara crédito, pero tenemos una afiliación comercial con la mejor compañía del país que se llama Credit Legal Vision. El cliente puede optar por pagar los servicios por sí mismo, que son solamente 200 dólares al mes, perdón, 200 dólares inicialmente y 99 dólares al mes. O hay un programa donde Cashflow Partners auspicia y paga por ese servicio y le sale al cliente totalmente gratis. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Señora, miren, el hombre es feo como yo, con una esposa tan linda así. Yo soy un hombre muy celoso. Yo cuido la integridad de mi familia y yo no soy de los hombres que me meto en problemas ni en líos porque tengo una familia en el cuidado. Yo confío en esta empresa. Yo confío en esta empresa porque me ha demostrado que una empresa sólida, Eduardo, como persona, como ser humano, es tremendo, tremendo caballero. Yo he escuchado que hay una revolución aquí en toda el área porque Cashflow Partners tiene una oferta que nadie puede rechazar. Yo quiero que tú me digas qué es eso. Bueno, lo que está causando sensación, tiene mucho de nuestro cliente muy contento, es que Cashflow Partners hizo una afiliación con un banco de inversiones y una compañía de procesamiento de repagar préstamos donde podemos conseguirle préstamos a nuestro cliente y posicionarlo en un programa de pago acelerado donde en 14 meses se le liquida ese préstamo en vez de durar 5 o 6 años. Pero lo mejor de todo es que hay una porción de ese dinero que es un grant que se puede quedar con ese dinero sin tener que repagarlo. Para más detalles de cómo funciona, pues deben pasar a nuestras oficinas, pero todos califican. El que tiene su crédito bueno califica inmediatamente. Si el crédito no está bueno, nosotros lo auspiciamos, le arreglamos su crédito y le conseguimos ese bonus en los meses por venir. Eso es importante. Las personas que vayan a entrar en ese plan, ¿tienen que dar un down payment? Absolutamente nada, ni un dollar por adelantado. Nosotros ponemos dinero en su bolsillo. Así es. Público de humor coqueto, si usted tiene su crédito malo, si usted tiene su crédito bueno, esta es su oportunidad. Así que pase por Castro Partner para que resuelva su problema. Señores, llamen a este teléfono 973-807-2328 y yo mismo voy a pasar a recogerlo, el que no tenga transporte. Yo se lo garantizo. Si nosotros confiamos en Castro Partner, usted también lo puede hacer. Llamen ahora mismo, intérese cómo usted también puede recibir 20 mil dólares de bono totalmente gratis. Llame ahora mismo. ¡Gracias!